¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Te lo advertí. Dije que te destruiría a ti y a todos los que amas. ¡Tú! ¡Tú eres quien hizo todo esto! ¡Mi archienemigo, Roy! ¡No, no, no, no! ¡Mi nombre no! ¡Mi nombre es Rob, demonios! Ah, lo siento. Pero, ¿cómo hiciste todo esto? Con esto. ¿Pero por qué? Esto necesita el ambiente adecuado. Formato. Tú eres el único culpable aquí. Si tú eres el héroe de todo esto, significa que yo debo ser el villano. Pero yo nunca quise ser el villano. Siempre quise ser el secuaz cómico que tiene su propio juguete y después un show. ¿De qué estás hablando? En realidad no lo entiendes, ¿verdad? Eres tan feliz de ser la estrella del increíble mundo que no ves que nada de esto es real. Yo no entiendo. Ya no importa. Cuando termine contigo, podré ser quien yo quiera. Lo siento, Gumball Watterson. ¡No hay otro modo! ¡No! Música. ¿Soy yo o esta música le da una vibra totalmente diferente a la situación? Sí, espera. Música, apagamos. Cámara lenta encendida. Música, apagamos. Música, apagamos. Gracias por ver el video.